¡Suscríbete! 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 Los jugadores argentinos se han quejado de Mateo Laoz Los jugadores holandeses se han quejado de Mateo Laoz Unos por unas cosas, otros por otras Particularmente De Jong se ha quejado de que Mateo Laoz benefició a Argentina a partir de la prórroga Los jugadores argentinos tampoco están contentos con cómo pitó Mateo Laoz Que por lo que he leído en los diferentes informes de diferentes árbitros y tal Hizo un buen trabajo y sabéis por qué me creo que hizo un buen trabajo Y esto no es para romper una lanza por Mateo Laoz Porque a mí Mateo Laoz una de las cosas que le han acusado Y que creo que tiene toda la razón del mundo Es que quiere ser muy protagonista Y estoy totalmente de acuerdo Mateo Laoz es un árbitro muy gesticulador, muy protagonista Que no digo que sea ni bueno ni mal árbitro A mí no me gusta en particular nada como arbitra En la Liga Española ya hemos visto los destrozos que hace Especialmente cuando arbitra al Barça Pero veo que al final es un árbitro que como digo No es que tenga un complot contra el Barça Simplemente que es un tío que tiene cierta mediocridad Y que además intenta compensar la mediocridad A veces dialogando mucho, a veces dejando pasar unas faltas A veces cambiando el criterio aleatoriamente Ahora soy muy estricto, ahora soy muy laxo Dentro de un mismo partido Y esto es un poco lo que se le recrimina Sobre todo desde mi lado por lo menos a Mateo Laoz Que es demasiado exactamente la palabra de Messi Protagonista me parece que es la más adecuada Yo no creo que sea un tío parcial Que siempre intenta beneficiar a unos y perjudicar a otros Sino que es un tipo realmente confuso Y es un tipo que gesticula en exceso Y que hace demasiado paripé Yo soy del partidario de que el árbitro tiene que ser invisible Y que para ser invisible lo único que tiene que hacer es aplicar El reglamento ponerse estricto y sacar tarjetas Cuando la cosa se le empieza desde las manos Cuando le toman el pelo Y poner firme y avisar a los jugadores con una frase Pero sin ni gritar, ni gesticular, ni haciendo el pavo real No hace falta sacar plumas para demostrar jerarquía O sacar el pecho o hacer ruidos raros Lo que hay que hacer es utilizar las herramientas que tiene un árbitro a su disposición Que es el silbato y las tarjetas Y punto Y con eso un árbitro tendría que tener más que suficiente Para de forma invisible Prácticamente impartir o moderar la justicia de un partido de fútbol Que señores, no estamos hablando de un caso de asesinato Que estamos hablando de un partido de fútbol Por Dios es la Virgen Que tiene mucha confusión Que es difícil de arbitrar Pero que justamente hay árbitros que se lo ponen ellos mismos A sí mismos más difíciles Y eso es Mateo Laoz Pero os quería alertar de una cosa Para hacer un análisis sobre el rendimiento de Mateo Laoz Mirad, un árbitro no puede perjudicar a uno y beneficiar al otro O no puede perjudicar a los dos o beneficiar a los dos El arbitraje es un juego que yo pondría dentro de lo que se llama En economía de suma cero Es decir, si me beneficia a mí No te puede beneficiar a ti Y si te beneficia a ti No me puede beneficiar a mí Por el momento en que te beneficia a ti Me está perjudicando a mí Esto es lo que pasa en el fútbol En el momento en que a ti te pita algo a favor Que no es, me está jodiendo a mí Y en el momento en que te lo pita a favor Que no es, me está jodiendo a mí O al revés, en el momento en que no me pita algo a mí Que me merezco Te está favoreciendo a ti Me está jodiendo a mí Y al revés Entendéis esto de suma cero, ¿no? Es una cancelación No podemos tener que te beneficie a ti y a mí a la vez Y cuando termine el partido los dos digamos Uy, qué bien, nos ha beneficiado el árbitro a los dos Esto no existe en el mundo del fútbol Siempre hay uno que se siente perjudicado Y uno que o no se siente perjudicado Porque no se atreve a decir Que se siente beneficiado O que se siente beneficiado, evidentemente Bueno, en este caso Fijaros que los dos equipos Se han sentido gravemente perjudicados Los dos consideran que la labor de Mateo Lavoza Es una mierda Y cuando los dos equipos consideran esto Es que o el árbitro es una mierda Pero no ha perjudicado a ninguno de los dos en realidad Sino que ha arbitrado De forma mierdosa para los dos Por lo tanto, no hay problema En el sentido de que Si te ha perjudicado a ti Y me ha perjudicado a mí Significa que nos cancelamos O sea, no nos ha perjudicado a ninguno Porque, repito Es un juego de suma cero Si nos beneficia a los dos Tampoco nos habría beneficiado a ninguno Sería un juego de suma cero No habría beneficio En este caso, ¿no? Porque, ¿cómo te va a beneficiar a ti y a mí? O sea, eso no puede existir en el mundo del fútbol Eso significaría Que ha habido un arbitraje neutro No de suma cero, perdón Neutro De suma cero sería Bueno, sí, en realidad sería de suma cero Los dos no podemos tener un beneficio Por el arbitraje Porque entonces ninguno de los dos Ha sido beneficiado en realidad Y esto es lo que me quedo Y lo que creo que hay que entender Del arbitraje de Mateo Laoz Seguramente él no influyó En el resultado de ayer Y si perjudicó a los dos Al final no perjudicó a ninguno Y esto, al final Bueno, habrá que luego dirimir Si ha sido un mal arbitraje Porque ha tomado malas decisiones Pero, repito Si los dos equipos se quejan vehementemente De que Mateo Laoz ha hecho un mal arbitraje Simplemente No ha beneficiado a ninguno de los dos equipos Los dos han sentido perjudicados Y si los dos se sienten perjudicados No ha habido ningún beneficiado Y si no hay ningún beneficiado Significa que no ha podido haber Interferencia por parte de Mateo Laoz Más allá de lo que se le detecta A los jugadores Que es que Mateo Laoz Se hace tan protagonista del partido Que los jugadores se sienten incómodos Con este árbitro Y esto es lo que noto más En las críticas a Mateo Laoz Mateo Laoz tendría que ser un árbitro Que tendría que ser invisible Porque esto de ser coleguitas de los jugadores Porque como le pasó a Canales Con Mateo Laoz ¿Para qué me preguntas por mi familia? No sé qué Si luego no te puedo yo decir cualquier gilipollez Que me sacas tarjeta Entonces Esto es un poco el error Que para mí comete Mateo Laoz Que intenta combinar Ser amigo Con ser policía Con ser juez Con ser estricto Con ser blando Y esto es un problema Que Mateo Laoz Debería corregir Y que se debería corregir En el fútbol español O sea Los árbitros no pueden ser Tan gesticulantes Ni tan chulescos Ni tan Bueno Los árbitros españoles A veces se encaran Y montan unos Unos gestos Y unas cosas Que dices Pero no te hace falta Tú tienes tus armas Tienes el poder Tienes las armas Para frenar A los jugadores Que son Conflictivos ¿No? Y si al final Tienes que expulsar Pues expulsas Y se acabó el problema Y si se siguen poniendo malos Pues tú sigues expulsando No hay Aquí no hay problema ¿No? Pero Mateo Laoz Entiendo tanto Alemania O sea Me solidarizo Con Alemania Y con Con Alemania Con Países Bajos Y con Argentina Porque me imagino Siendo jugador Viendo los arbitrajes De Mateo Laoz Que repito No es un tema de conspiración Para mí Para mí En mi opinión Porque luego le veo arbitrar fuera Y veo que Es igual de mediocre Es un cúmulo de Mediocridad Con ego Con ser protagonista Con pensar Que tienes una fórmula mágica Para lidiar con 11 tíos Que se están jugando la vida Casi literalmente Porque algunos jugadores Han sufrido La ira de los aficionados Y les ha costado la vida Y la presión que sienten Estos futbolistas Es de tal magnitud Que lo mejor que podría hacer El árbitro Es intentar impartir justicia Y parecer Lo más Independiente E invisible Posible Así que desde aquí Simplemente mencionar Que el tema de Mateo Laoz Me parece que fue un arbitraje Seguramente Porque no lo vi Seguramente fue un arbitraje Malo Como fue malo Para los dos equipos No benefició a ninguno No perjudicó ninguno Si acaso perjudicó Algo mucho más importante Que es al espectáculo Y el espectáculo Un árbitro No lo puede estropear Lo puede estropear Un equipo jugando mal Un equipo jugando bien Un árbitro Nunca puede ser El que estropee Un partido de fútbol Y tiene pinta Tiene pinta De que en algún punto Mateo Laoz En la semifinal En la partida No semifinal Semifinal es lo que jugó La Argentina En el partido Entre Argentina Y Países Bajos Parece que Mateo Laoz Si fue causante De estropear Un partido de fútbol Con decisiones Erráticas Que evidentemente Han molestado A los dos equipos Señores nos vemos En el próximo episodio De vuestro amigo Vecino de Spider-Cule Hasta la próxima